No sentí nada. No sentí ningún dolor, una sensación extraña en ese año. Me llamó la atención y rápido fui al hospital. Y me traté con la doctora Tamara en el policlínico de Pueblo Riff. Y nada más que la primera consulta me dijo que era así, con el palpar nada más, que era un cáncer de mama ductal infiltrante, porque me retraí el peso. El cáncer de mama podemos definirlo como un gran problema de salud. Un gran problema de salud en Cuba y en los países altamente desarrollados y en vías de desarrollo entre los cuales podemos encontrar a Cuba. El cáncer de mama es la primera localización por tumores malignos en el sexo femenino. Y la segunda causa de muerte, por estos tumores también en el sexo femenino. Todo esto hace, esta es la primera localización, la segunda causa de muerte, que tenga esa consideración el Ministerio de Salud Pública cubano. Un problema real de salud en Cuba, con todo un programa, implementado todo un programa de diagnóstico, de prevención y de tratamiento del mismo. Ese es el concepto del cáncer de mama. El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o lobulillos mamarios. Es una enfermedad clonal, donde una célula individual producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo. Es importante tener en cuenta muchos factores que pueden influenciar en que el médico sospeche la presencia de, si es o no, un carcinoma enorme. Y en esos elementos casi siempre nos vamos a basar en cuenta, y la literatura lo describe en factores de riesgo, que se habla que pueden ser factores de alto riesgo o factores mayores o factores de menor riesgo para la incidencia del cáncer de mama en la exploración femenina y también, bueno, en el hombre también puede hacer la aparición del cáncer de mama. Cuando la mujer encuentra cualquier tumoración en alguna de sus mamas, pues acudiendo al primer médico de asistencia, dígase el médico de la familia o donde busca asistencia médica, pues el médico en la parte del método clínico, como parte de dejar un diagnóstico, estará haciendo un interrogatorio exhaustivo a este paciente y sobre todo haciendo énfasis en estos factores de riesgo que son los que nos van a apoyar para después, apoyado del examen físico y de algunos medios diagnósticos, llegar a la conclusión de si la paciente es portadora o no de un cáncer de mama. Me hicieron radical de mama derecha con vaciamiento axilar, previniendo una posible contaminación del cuerpo y fue un proceso rápido. Fue el 11 de noviembre y comencé con quimioterapia al mes. La paciente mayor de 50 años tiene más riesgo de que esa tumoración sea de un carcinoma que una paciente de edad joven. En otro factor de riesgo mayor o de gran importancia que le damos como parte de los médicos a esta patología, estamos hablando de los antecedentes patológicos personales de esta paciente. O sea, si esta paciente ya anteriormente ha tenido una patología cancerosa en la mama contralateral y ahora acude refiriendo una sensación de bulto, una masa palpable en la dura mama, pues entonces vamos a sospechar que esta tumoración precisamente sea un cáncer de mama. También están los factores o los antecedentes familiares de esta paciente, sobre todo por la línea materna, dígase madre, tía, materna o abuela, que tenga el antecedente de haber estado operado o haber sufrido una patología de un cáncer de mama. La mama como tal puede ser asiento de lesiones benignas y lesiones malignas. La mama puede ser asiento de enfermedades congénitas, de enfermedades inflamatorias, de enfermedades funcionales y enfermedades tumorales. Y las tumorales pueden ser benignas y malignas. El carcinoma es el que se clasifica, o sea, un sarcoma usted no puede clasificarlo por etapas clínicas. Entonces, el carcinoma sí se clasifica por etapas clínicas y como es 99.9% son carcinomas, por eso hay una consulta multidisciplinaria, en que allí junto con el oncólogo se clasifica, ¿de acuerdo? El tamaño del tumor, a la presencia de los ganglios, a la presencia de metártidas a distancia, sí o no, se clasifica en etapas clínicas, etapa cero, etapa uno, dos A, dos B, tres A, y eso, de acuerdo al tamaño del tumor, a la presencia o no de la neopatía axilar y la característica de la metártida a distancia, pero eso nada más que es el carcinoma. Fue algo difícil, pero pensé que si había llegado a 56 años y tenía una niña de 20 años estudiando, tenía el RUEPRAN. Tenía que seguir trabajando porque me falta abubilarme, pero nada, fácil. Hoy me siento más segura. Me duele recordarme, pero me siento segura. En el examen físico, pues contamos con la inspección. Primeramente, pues igual con la paciente sentada, vamos a hacer la inspección de las dos mamas buscando la presencia de cambios en la contextura de la piel, vamos a buscar la presencia o no de secreción por el pezón, la retracción de la piel, la inversión del pezón. Y importancia de esto, porque son elementos a tener en cuenta en la presencia de un carcinoma de mama. Cuando ya hacemos la inspección de esta paciente, pues vamos a hacer una palpación, que sobre todo vamos a estar haciendo con la mano del examinador y vamos a poner a la paciente también en posición, con un calzo debajo de la espalda y la mama que vamos a estar examinando, la paciente va a llevar su brazo detrás de la cabeza y nosotros pues vamos a hacer una palpación gentil, superficial y después una palpación un poco más profunda, haciendo presión sobre la parrilla costal, buscando la presencia del bulto o la pelotica que la paciente refiere que haya encontrado. Vamos a estar buscando esto y cuando encontramos este nodulo o este tumor, vamos a estar viendo las características que tiene este tumor. Y las características del tumor al examen físico nos puede estar hablando si es la presencia de malignidad o no. Y a esto pues vamos a estar viendo que si se asocia que hay una tumoración que es dura, que es irregular al examen físico, que está adherida a los planos profundos de la mama, que no se mueve al examen físico, pues nosotros podemos tener la sospecha al examen físico de que se trata de un cáncer de mama. Después de la operación acepté la pérdida del seno. Pero al inicio tenía que acostumbrarme a que mi pareja me viera, pero lo aceptó fácil porque somos unas personas que nos llevamos muy bien, llevamos 20 años de matrimonio y no fue fácil adaptarnos. A ver, si un seno es importante porque da la feminidad, pero realmente no es tan importante para vivir a partir de ahora cuando ya tiene uno su pareja segura y aunque no la tuviera, existen también las formas de enmascararlo y ya cuando tengas relación tendrías que tener a mucha de esa persona que te acepte como tal. Para mí no fue difícil, más difícil fue para la niña que tardó en entenderlo. La mutilación o la amputación de una mama puede afectar desde la parte de vista psicológico e incluso el entorno familiar. Por esto es una paciente que se engloba en una sociedad, muchas veces aún en etapa laboral, con una vida por delante y entonces son pacientes que tienen temor y llegan en etapa muy avanzada a la enfermedad, a la consulta. La supervivencia es buena. Hemos hecho un estudio ahora que fue objeto de una tesis de una residente panameña de cirugía. La supervivencia a los 5 años, a los 10 años, a los 15 y a los 20 años de operado. A la vez llevamos los 10 años y es una supervivencia muy buena de más de un 78%. Con la quimioterapia normalmente el medicamento al primer suero, ya entre el primer suero y el segundo comienza la caída de cabello. Es algo nuevo, algo difícil de aceptar para una mujer porque va también en lo bonito, en lo femenino y te ves diferente. Pero ya del segundo suero fue los 21 días, al mes del suero y yo decidí ya pelarme porque comenzaba la caída, era más difícil un pedacito hoy, un pedacito mañana y ya se veía que se estaba cayendo. Opté por pelarme, por afeitarme completo y en la casa no uso ningún turbante ni nada, siempre ando así como estoy por el calor o por muchas cosas. A la calle voy, salgo poco, me cuido mucho, producto de que con la quimioterapia no podemos coger catarro, ando con un asobuco todo el tiempo aquí en la casa porque recibo a muchas personas y en la calle también, en la calle preferiblemente y en el hospital. Por encima de los 30 años toda mujer que acuda a la consulta por cualquier otro motivo se le debe realizar un examen de mama. Un examen de mama que no es costoso, que no lleva tanto tiempo y que el médico entrenado va a detectar cualquier afección que la misma mujer no se haya encontrado en su mama y tal vez sea una forma muy precoz de encaminarla en el camino de la cirugía y que su pronóstico sea más favorable. Yo soy una sobreviviente del cáncer. Fue difícil al inicio pero hay que vivir. Vivir la vida que te dieron disfrutarla disfrutarla con los amigos y la familia específicamente con tus hijos y pienso que le gané la batalla. Todavía no he terminado el tratamiento pero le gané la batalla. Voy a durar muchos años porque me voy a cuidar pero soy una sobreviviente. Difícil pero el que se lo proponga lo logra. Y tener mejor calidad de vida. Una calidad de vida que te permita trabajar, ser útil y además criar a mis nietos. el que se lo proponga es lo que se lo proponga. Es decir, Gracias.